Pero qué guapa que estás hoy, oye chiquilla Y mientras tú por señas me dices que sí Sufro guardando la distancia permitida Late mi corazón como el de un colibrí Con mucha gracia encima de la mascarilla Has dibujado un garabato con carmín Luce tu boca en una mueca divertida Y hago el payaso imitando a un bailarín Te tiro un beso con mi guante de enfermero Tú con un niño me respondes recibido Llevas tu mano al corazón con un te quiero Y entonces yo me pavoneo presumido Baile de máscaras, baile de máscaras Bailemos este vals sin partitura Baile de máscaras, burlamos la clausura Todos los martes junto al puesto de verdura Baile de máscaras, burlamos la clausura Todos los martes junto al puesto de verdura Llevo la cuenta de los besos que te debo Como el pirata que recuenta sus monedas Muero de sed de tantas noches que no bebo Agua del húmedo rincón donde me hospedas Si es por salud vivir así no es saludable Y a tu salud brindo mi copa solitario Apuro el vino en este encierro interminable Sagrados son los martes en mi calendario Nos confina un terrible aviso del planeta Que nos perdone la soberbia sin medida Que un viento nuevo de otro giro a la veleta O perderemos el regalo de la vida Baile de máscaras, baile de máscaras Bailemos esta hermosa travesura Baile de máscaras, me juego tu cintura Todos los martes junto al puesto de verdura Baile de máscaras, baile de máscaras Bailemos este vals sin partitura Baile de máscaras, burlamos la clausura Todos los martes junto al puesto de verdura Baile de máscaras, burlamos la clausura Todos los martes junto al puesto de verdura Baile de máscaras, burlamos la clausura Baile de máscaras, burlamos la clausura Baile de máscaras, burlamos la clausura